Estamos en un día con... Les voy a mostrar todo lo que pasa con Albeiro cuando empiece a grabar. Aquí les muestro mi casa, venga. Mi almuerzo siempre está compuesto por ensalada, una salsa natural, aguacate, para poner una salsa de aguacate espectacular y mi proteína. Ahorita más tarde les voy a enseñar una escena espectacular que vamos a hacer. Venga les muestro mi moto, yo nunca he estado de acuerdo con las motos, pero esta moto es especial, les voy a decir por qué, porque me la regaló mi abuelo, así que no a las motos, pero si se las regalan hay que cuidarlas o no. Yo a él le digo abuelo, pero él no es abuelo, él es una persona joven. Y les voy a mostrar aquí a mis amigos, aquí está el amigo de la cámara, aquí está Richi, el floor manager. Ella es la única niña que trabaja con él, la que más trabaja es ella. Un aplauso para ella. Y aquí es puro silencio, porque a partir de este instante vamos a grabar unas escenas maravillosas, así que nos vemos ahorita. Ahora viene la escena que viene, esta candela porque es con la llave, no vamos a quemar pronto. y nos vemos. Corta. Bueno mis amigos, hoy terminamos el día con Fabián Ríos en un set de grabación. Y bueno, esta última escena que parece que son las más fáciles, pero son las más difíciles. Las escenas donde uno tiene que estar sin camisa y así ligero de ropa, son complicadas. Lo único que me quedó fue el bóxer en una mano. Pero bueno, espero que les haya gustado este día con Fabián Ríos. Los quiero mucho mis amigos, ustedes saben que sin senos hay paraíso. Gracias a ustedes es un éxito y que sigan los éxitos. Los quiero mucho.